Bueno, vamos a continuar con nuestra quinta parte del curso práctico de Access. En este caso vamos a mirar la utilización de macros que corresponde a una secuencia de instrucciones. Como vemos tenemos en pantalla una barra de herramientas que bien podría ser la barra de cualquier programa de Microsoft Office, puntualmente esta es de PowerPoint, en donde yo tengo diferentes menús, diferentes herramientas dentro de los menús que están en cada una de las pestañas y que van variando en la medida en que estoy haciendo acciones dentro del PowerPoint. Podríamos insertar un cuadro de texto, insertar una imagen de WordArt, una ecuación, un símbolo, es decir, cualquiera de estas instrucciones de manera individual. Pero la macro precisamente pretende tener una secuencia de imágenes. Por ejemplo, podría crear una tabla, posteriormente crear una nueva diapositiva, hacer una captura de pantalla y finalmente tener un gráfico. Tengo cuatro instrucciones que se van a ejecutar en secuencia y de manera repetitiva. Entonces puede ser que yo dentro de mi programa tenga varias instrucciones o esta instrucción la tenga que hacer muchas veces. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de empaquetar. Vamos a pasar todas estas instrucciones como si tuviéramos una cajita en donde van a quedar alojadas, almacenadas en un solo paquete esas cuatro instrucciones. Y cada vez que yo llame a este paquete se van a ejecutar las cuatro instrucciones en la misma secuencia, es decir, en el mismo orden en el que se programaron. Bueno, después de que ya tengo esta cajita, entonces la voy a cerrar y quedó la caja denominada de la forma que yo la haya querido y esta ya es una macro. Ahora pasemos a un evento real. Entonces nos vamos a ir al programa de access y vamos a volver con nuestra aplicación. Teniendo claro en qué consiste una macro, vamos a pasar al siguiente paso que es saber cuándo ejecutamos las macros. Entonces cualquiera que sea el objeto que estemos utilizando, tiene algo que desencadena la acción que estoy programando en las macros. Esto es a partir de los eventos. Aquí en los eventos es donde tenemos cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, yo estoy tomando acá el objeto que tengo seleccionado, es este. Ahí el recuadro naranja me dice que lo tengo seleccionado, que es el subformulario. Me dice que tiene dos eventos, entrar o salir del subformulario. Sin embargo, si tomo otro elemento como un cuadro de texto, pues fíjense que los eventos ya van a cambiar. Ya no tenemos dos eventos, sino tenemos una serie de eventos mucho más grande. Y si tomáramos, por ejemplo, el cuadro de combinado, vamos a tener otro poco más de eventos. Y cada uno de los elementos o controles que se tienen dentro de la pantalla, van a tener diferentes eventos. Vale la pena decir que estos controles, estos que tengo acá, como el cuadro de texto, el cuadro de texto, el cuadro combinado, el subformulario, y por el momento no tengo más, sí, claro, tengo etiquetas. Estos controles vienen de esta barra de herramientas. Esta barra que se encuentra acá, tiene todos los posibles controles que yo voy a utilizar en el formulario. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, insertar, vamos a utilizar un cuadro combinado. Entonces, lo tomamos de acá y lo ponemos allí. Y aquí, en este caso, yo tengo habilitado por defecto el asistente para los cuadros de diálogo o para los controles. Lo puedo, simplemente con un escape, podemos quitarlo. Puedo, puedo traer también gráficos, y este es otro objeto, nuevamente trae el asistente. El asistente lo podemos habilitar o deshabilitar exactamente aquí, en esta opción. O sea, cuando yo le hago un clic en el botón que tiene esa barra de herramientas, entonces yo puedo desplegar las opciones, y dentro de las opciones encontramos utilizar el asistente para controles. Y puedo incluir más controles. Esos controles ActiveX son los controles, o ActiveX, son los controles de Microsoft, y pueden añadirse más controles, pero esto pues es una labor más avanzada, que no vamos a tener en cuenta en este curso que estamos mirando. Puedo incluir, por ejemplo, botones, y este sí, seguramente lo vamos a hacer más adelante. Y los botones, nuevamente tengo el cuadro de asistente, lo tengo habilitado, por eso me saca unas opciones, pero puntualmente lo vamos a mirar más adelante. Vamos a suprimir esto. Esto simplemente es para decir que en esta caja de diálogo, encuentro todos los controles que van a pasar al formulario. Entonces, cada uno de estos son controles independientes que se han pasado al formulario. Y es la forma como construimos manualmente un formulario. Eso hace pues que sea bastante versátil. Por último, voy a utilizar otros dos controles. Voy a pasar aquí el control de radio, que son estas opciones, o el checkbox o casilla de verificación, que me permite también tener, por ejemplo, tiene forma de pago contado, o pagado o no pagado. Entonces, esto normalmente viene siendo útil para los campos que son falso o verdadero. Suprimimos esto porque era solamente una ilustración de dónde están los controles y por qué tenemos unos controles allí. Y nos vamos a devolver a lo que teníamos en mente, que era pasar al tema de los eventos. Fíjense que en este momento lo que está seleccionado es el formulario. Aquí lo dice, es el formulario. También podemos saber que está seleccionado el formulario, porque aquí está la casillita negra, que ya habíamos visto en un momento anterior. y podemos ver la cantidad de acciones o eventos, perdón, más bien, que se pueden generar dentro de un formulario. Desde cargar el formulario o descargar el formulario, abrirlo, cerrarlo, cambiar el tamaño, cualquiera de estos son eventos, son situaciones que se están presentando permanentemente dentro de la ejecución de Access. Bueno, pues vamos a mirar, entonces analicemos cuándo se debería habilitar la macro, y es posible que la misma macro tengamos que hacerla una o dos veces en diferentes eventos para que la cosa funcione bien. Entonces voy a decirle F5 y vamos a mirar, insertemos un nuevo registro. Entonces tenemos una nueva factura, vamos a tener al cliente Astrid, vamos a ponerle la fecha de hoy y le vamos a poner el producto es vino y vamos a llevar 3 unidades. En este momento, ya este recuadro debió haberse habilitado y este recuadro también debió haberse habilitado. ¿Por qué? Porque aquí tenía que haberse puesto la multiplicación de estas dos cantidades y aquí tenía que haberse puesto el total por un 16%. Vamos a tener en cuenta entonces cómo se llaman las columnas que vamos a afectar. Lo primero que tenemos que afectar nosotros es esta columna que es el total, el total lo vamos a afectar, equivalente al precio por la cantidad. Entonces tenemos un elemento que es el total y tenemos una acción que va a suceder allá, que es la multiplicación del precio por la cantidad. Nos falta el cuándo y ese cuándo también nos sirve para el impuesto. Entonces vamos a afectar dos campos que son el total y el impuesto. Y cuándo, pues entonces vamos a mirar que aquí cuando yo selecciono el vino inmediatamente debería estar multiplicando. Ahora, yo podría decir que 25.000 por 0 pues da 0, por esta razón no está multiplicando. Entonces cuando cambie la cantidad también debería cambiar inmediatamente, pero no lo está haciendo. Entonces realmente si yo cambio aquí en vez de vino pongo galletas, pues me puedo dar cuenta que no está haciendo. Entonces ya tengo identificados que tengo el campo cantidad y el campo producto o el objeto cantidad y el objeto producto que es en donde se deben realizar los eventos. Entonces estamos mirando que cuando cambia el producto o cuando cambia la cantidad o cuando entro, esta propiedad se llama set focus o este evento se llama set focus, que es cuando toma el foco este elemento inmediatamente debería ejecutarse la acción, el cálculo que estamos tratando de hacer. Entonces ya tengo que cuando entra aquí o cuando cambia y cuando entra aquí o cuando cambia deberían ejecutarse las acciones para modificar estos dos campos. Bueno, ya sabiendo esto, entonces vamos a volver nuevamente a la vista de diseño y vamos a entrar acá a seleccionar el producto, que era el que dijimos que cuando cambia el producto, mírenlo, acá está, cambia el producto o cuando recibe el enfoque, que es el set focus que ya había mencionado. Entonces al recibir el enfoque o al cambiar debe modificar, debe hacer la misma acción. Entonces quiere decir que esto lo vamos a hacer varias veces, la misma macro, y para saber cómo organizamos la macro, pues vamos a dirigirnos a este botón. Ahora, también podría hacerlo directamente por crear y venir a una macro, pero directamente en este botón me está diciendo que esa macro va a quedar asociada al evento. Entonces es preferible hacerla directamente acá, para que en esta línea, al final de la línea, porque si lo ven, en todas las líneas va a pasar lo mismo, en todas las líneas van a aparecer los punticos, pero yo lo que quiero es solamente que aparezca en la línea de al cambiar. Entonces nos ubicamos en al cambiar y voy a hacer clic en el botón de los tres puntos. Me va a tener, a dar tres opciones. La primera opción es el generador de macros, que es lo que vamos a utilizar, es decir, vamos a crear nuestro paquete de instrucciones. El generador de expresiones ya lo hemos visto cuando hemos hecho consultas, entonces estamos mirando y identificando objetos que se encuentran dentro de mi aplicación, de access, con algunas operaciones que ya están predeterminadas, o algunas funciones que están predeterminadas en access, y ese ya, de alguna manera ya lo conocemos, o un generador de código que corresponde a programar con instrucciones avanzadas en Visual VXC for Applications, que es un Visual VXC para aplicaciones específicamente para access. Es decir, este es un tema un poco más avanzado, por tanto, no lo vamos a abordar, al menos por el momento, y nos vamos a quedar únicamente con este primero, que es el generador de macros. Dicho esto, vamos a aceptar y vemos que aparece una pantalla en blanco. ¿Qué podemos destacar de aquí? Tenemos un catálogo de acciones. El catálogo de acciones es este, catálogo de las acciones más comunes, más frecuentes que se utilizan para hacer las macros, y al lado de él tenemos mostrar todas las acciones. Voy a cerrar el catálogo y voy a utilizar todas las acciones. Particularmente, y no quiere decir que sea una norma, yo prefiero utilizar todas las acciones, porque allí puedo ver todas las posibilidades que se encuentran disponibles para hacer mi macro, para incluir dentro de la macro. Acá, pues, hay algunas restricciones, entonces, por eso yo prefiero utilizar, mostrar todas las acciones, y así, acá, en este cuadro combinado, voy a ver absolutamente todas las acciones disponibles, que son, pues, bastantes. Algunas son muy utilizadas, y entonces yo creo que vamos a dedicarnos a ellas. Hay otras que ya son un poco más específicas, y pues, tendríamos que empezar a mirar, tal vez con la ayuda para complementar la información. Difícilmente conoce uno en total detalle para que se utilice cada una de estas acciones. En este caso, voy a utilizar una que es bastante utilizada, que es establecer el valor. Entonces, vamos a buscar acá, y aquí se encuentra establecer valor. Ahora, cada una de estas acciones, miren que aquí quedó una acción, e inmediatamente me quedó otra vez el cuadro combinado para incluir una siguiente acción. Entonces, por ejemplo, le voy a poner que, después de que haga la acción, haga un beep, haga un llame, un sonido, y puedo tener otra siguiente acción. Cada una de ellas tiene unos parámetros diferentes. Aquí, en la parte derecha, tenemos un botón que me permite eliminar esa acción, y este otro botón que me permite reorganizar la información. Entonces, quiero que, por ejemplo, primero suene el pito antes de establecer el valor, o definitivamente no quiero el pito, fue un error y lo voy a eliminar. Volvemos a los parámetros. Los parámetros, según mi función que estoy utilizando, o según la instrucción, es, necesita saber cuál es el elemento que voy a afectar. Y, segundo, necesita saber cuál es la expresión, o la operación que voy a utilizar para afectar al elemento que voy a afectar. Entonces, ¿cuál es el elemento? Pues, volviendo otra vez a lo que habíamos dicho, lo que vamos a utilizar nosotros, lo que vamos a afectar, está dentro del formulario productos vendidos, y es el total. Con un doble clic le doy a aceptar, y ya tengo identificado cuál es el elemento. Dijimos que ese total es equivalente al precio por la cantidad. Entonces, vamos a salir nuevamente con el generador de expresiones, y vamos a decir que esto, el total es igual al precio por la cantidad. Y, aquí ya tenemos nuestra primera acción. Y voy a utilizar una siguiente acción, que es también establecer el valor, que corresponde al impuesto. Entonces, nuevamente, vengo aquí al generador de expresiones, para establecer el elemento que voy a afectar, y nuevamente al generador de expresiones, para saber cómo es que lo voy a afectar. Entonces, venimos al generador de expresiones, y selecciono el impuesto, que es el objeto o elemento que voy a afectar. ¿Y cómo se afecta? El impuesto es equivalente al total, que fue el que afectamos anteriormente, por el 0,16, que sería el 16%. Entonces, será igual al total por 0,16. Voy a hacer, a propósito, lo siguiente. Elimino esto aquí, selecciono el total, y le voy a decir que es el total por el 0,16. Y aquí aparece un error. ¿Cuál es el error? Si lo vemos en detalle, lo que le estoy diciendo, es que aquí, yo multipliqué, no por el 0,16, sino por el 0,16, y me dice que eso no lo puede entender, porque cuando estoy cambiando la coma por el punto, no está entendiendo el punto como un separador de miles, sino lo está entendiendo como si fuera un texto, y por lo tanto, no puedo hacer una operación con un texto. Espero esto no sea tan complejo, pero es simplemente cambiar la coma por el 16, y le doy a aceptar. Finalmente, voy a hacer una acción adicional, que es actualizar, para que se actualice, se refresque la pantalla. Le vamos a dar guardar, y cerramos. Y en este momento, ya tengo la macro incrustada. Esa macro incrustada, si le decimos nuevamente, en el botón de los punticos, pues vamos a encontrar, que aparecen otra vez las tres acciones. Allí están las acciones, y aquí puedo moverlas. Aquí puedo mover las acciones. En esta se ve mejor, porque aquí tengo una acción hacia arriba, y en este tengo la acción, tanto para arriba o para abajo. Tendiendo en cuenta que este está en medio, entonces puedo ejecutar primero esta acción, o puedo ejecutarla de última. Esto es probablemente irrelevante. Vamos a volver acá, y ejecutamos el formulario nuevamente. Entonces, estábamos diligenciando un dato, decimos que Astrid iba a llevar vino, pero ahora sí, cuando yo cambio de vino por galletas, inmediatamente, ya aparecen los dos valores, que estábamos esperando. Si cambiamos nuevamente, pues seguramente va a cambiar, de vino por gelatina, e inmediatamente me aparece, el valor de las gelatinas, y el valor del impuesto. Y lo mismo va a suceder, cuando seleccione un nuevo, un nuevo elemento, aquí no va a pasar nada, porque en cambiar, no hemos hecho nada, en cantidad, perdón, dijimos que los eventos, podrían estar aquí, en el producto, o podrían estar en la cantidad. Sin embargo, solamente hemos hecho la macro, cuando cambia el producto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo, vamos a volver nuevamente, a la vista de diseño, y vamos a hacer exactamente lo mismo, cuando cambia la cantidad. Entonces, al cambiar la cantidad, vamos a utilizar el generador de macros, y vamos a utilizar las propiedades, las mismas propiedades que teníamos, establecer, miren aquí que me pasó, no me aparece establecer valor, y eso es porque no tengo aquí, mostrar todas las acciones. Acá le vamos a decir, establecer el valor, y ahora sí lo tenemos. Como yo ya los conozco, y sé que se refiere al total, pues vamos a utilizar el total, con el paréntesis cuadrado, y le vamos a decir, que es equivalente al precio, esto lo estoy escribiendo directamente, por la cantidad, sin embargo, como lo estoy escribiendo, manualmente, aquí aparece, y él me ayuda, a rellenar, acá me dice que hay un error, en la expresión, no, no pude encontrar, la expresión, seguramente, hay algo erróneo acá, entonces voy a corregirlo, con el generador de expresiones, vamos a decir, que sea precio, por cantidad, no sé realmente, cuál había sido, el error que había cometido, seguramente, los espacios, que hay acá, intermedios, y acá, nuevamente, vamos a establecer, valor, y le voy a decir, que voy a afectar, el impuesto, el impuesto, acá aparece, y el impuesto, es equivalente, al total, al total, por 0,16, aquí, si no generó, el error, y le digo, actualizar, guardamos, cerramos, y lo mismo, vamos a utilizar, es exactamente, lo mismo, que utilizamos, en producto, ahora sí, si yo cambiara, en una factura, de las que ya están, le digo, voy a utilizar 3, voy a tener aquí, los mismos 10, oh, vamos a utilizar 10, aquí está haciendo, está cometiendo un error, y vamos a analizarlo, porque, no me está permitiendo, meter más cantidades, solamente me deja poner, un valor, entonces, es probable, que tengamos que cambiar, la macro, porque solamente, me está dejando, cuando apenas cambia, me está quitando el foco, del elemento, entonces, solamente me va a dejar, poner, una, un valor acá, si aquí hay, hay un pequeño error, miremoslo ingresando, un nuevo dato, a ver qué sucede, le decimos, que vamos a poner, galletas, 15, y efectivamente, no, no me está funcionando, quiere decir, que probablemente, esta no sea la, vamos a detener todas las macros, esta no sea, la acción, no deberíamos tenerla allí, sino, vamos a dejarlo, cuando pierde el foco, entonces, vamos a dejarlo aquí, en cantidad, vamos a quitar la macro, simplemente, la borramos, y vamos a decirle, que cuando, pierda el enfoque, cuando pierda el enfoque, o, vamos a decirle, entonces, que haga, la macro, y, le decimos, que, establecer, valor, nuevamente, con todas las acciones, establecer, el valor, que hice, establecer, el valor, del elemento, total, y, los, valores recorridos, son precio, por, ahí, no, no me toma un error, hagámoslo con el generador de expresiones, entonces, voy a tomar, es precio, por, cantidad, ok, ya, aceptar, y le vamos a decir, que, establecer, el valor, de, el impuesto, lo hago con, para evitar errores, voy a poner con el impuesto, aceptar, y el impuesto, es equivalente, al, total, por, 0,16, aceptar, si, está bien, y en la última opción, que es opcional, es actualizar, y, aquí, ya debería funcionar, en caso, de que no funcione, pues, sencillamente, lo que tenemos, es que mirar, cuál es el evento correcto, para que, funcione, acá, entonces, le vamos a decir, que sea 15, y si, efectivamente, cuando pierde, el enfoque, elegimos, entonces, aquí son 20, y apenas, cambia, el enfoque, este, si me permite escribir, el otro, solamente, como estábamos, programando, el cambio, no me dejaba escribir, sino, un solo dígito, aquí le digo, si va a llevar, más galletas, y, efectivamente, entonces, ya quedaron programadas, las macros, para los campos, que teníamos pendientes, que eran total, y que era, impuesto, nos veremos, entonces, en la próxima entrega, para mirar, las cuestiones, de formato, por ejemplo, y algunas otras, acciones, que hoy, están en torno, a esta misma, aplicación,